Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Servicio Técnico Los Ángeles Como ustedes ya sabrán mi nombre es Salvador López Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es Mercado Crédito Ok, esta herramienta de Mercado Crédito ya tiene algunos meses que la habilitó lo que es Mercado Libre Y es efectivamente un crédito en línea He decidido hacer este video porque ya viene lo que es el Hot Sale Y obviamente las ventas en línea se van a disparar Y obviamente mucha gente va a estar pensando en usar esto de Mercado Crédito Y quiero que sepan qué es lo que conlleva y obviamente si conviene o no conviene Entonces vamos a pasarnos a lo que es mi laptop para que puedas observar de lo que te estoy hablando Entonces Mercado Libre como tú puedes observar ya tiene varios productos Aparte de lo que son las ventas en su plataforma Tiene una plataforma para lo que es inversiones Y ahora está esta plataforma para lo que es crédito Crédito en línea La publicidad nos dice No tienes tarjeta o no quieres usar tu límite Activa Mercado Crédito y compra hasta 12 mensualidades fijas en Mercado Libre Y sin anualidad Tienes que entender esto Te está diciendo compra a meses No te está diciendo compra a meses sin intereses Ese es el primer punto que yo quiero que entiendas Esta tarjeta o bueno este crédito Más que nada porque es un crédito totalmente en línea Te lo está manejando con interés ya en lo que es la compra ¿Cómo es esto? Yo usé lo que es una bocina JBL El precio como te decía es de 723 pesos Yo cuando empecé a hacer la compra me apareció lo que es la opción de Mercado Crédito Y obviamente me aparecieron las mensualidades en las que quiero pagar esta bocina Entonces yo hice la cuenta para que tú también puedas observarla De entrada a una sola mensualidad la bocina te estaría costando 791 pesos Cuando su precio es de 731 pesos Ya te están poniendo un interés ahí de 60 pesos por un solo mes En 3 meses está subiendo a 865 pesos Y te están dando mensuales de 288 con un interés de 134 Por default si tú pides a 3 meses ya estarías debiendo más Aparte de lo que es la bocina 134 pesos A 6 meses estarías pagando una mensualidad de 164 como podemos ver aquí Y el costo total sería de 984 y el interés estaría en 253 pesos Hasta ahí todavía es un poco accesible Podría decirse 984 pesos por un crédito que me están otorgando Bueno todavía podría ser beneficioso en este caso para el consumidor Ahora vamos a los 9 meses que te está dando Mercado Libre Te está dando mensualidad de 123 pesos Pero ya te está subiendo a 1112 pesos con un interés de 381 pesos Ahí ya estamos hablando de casi el 50% de lo que cuesta la bocina Entonces ahora vamos al plazo más alto 12 meses con una mensualidad del 104 Ya te está costando la bocina totalmente 1249 pesos Entonces ya estamos hablando de un interés de 581 pesos Casi el 80% de lo que cuesta tu bocina En conclusión yo quise hacer este pequeño video Para que tú te des cuenta cuánto interés estarías pagando Con este método en línea Mercado Crédito nunca te va a dar una tarjeta Nunca te va a cobrar anualidad como tal Y obviamente en el caso de que no pagues Si puede irse a un tema jurídico Como cualquier otro crédito te pueden mandar a buró Y todas estas cosas Todas estas repercusiones que pasan Si no pagas tus créditos Entonces yo te recomiendo que no te endrogues con esto Hay líneas de crédito Aparte esta de 2000 pesos te la pueden extender un poco Pero te recomiendo más Que si tienes la opción de usar una tarjeta de crédito Uses mejor la tarjeta de crédito Que te está brindando meses sin intereses Entonces en dado caso que tú ya estés decidido A usar Mercado Crédito en este Hot Sale Este 2021 yo te recomendaría Que uses el crédito para productos Que van a ser beneficiosos para ti No lo uses en ropa porque si en dado caso Un ejemplo estás comprando ropa a 12 meses Y obviamente estás pagando el interés De casi el 80% Y para cuando acabes de pagar la ropa Ya ni siquiera la vas a tener Yo lo que te recomiendo es que si ya estás decidido Compra cosas que sean realmente necesarias Que te van a beneficiar O que les puedes sacar un poquito más de dinero Como esa herramienta u otras cosas Y que lo hagas a menos de 3 meses No te drogues con más No alces más la línea de crédito Y bueno esto es todo lo que estaríamos viendo Por el video de hoy Espero que te haya gustado este pequeño video Voy a estar haciendo un poquito más De videos en cuestión de compras Compras en línea Si tienes alguna duda o comentario Déjamela en la descripción de este video Mi nombre es Salvador López Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!